Luego que el Gobierno Nacional anunciara que a partir del 11 de mayo los alcaldes tendrán autonomía para adecuar el decreto presidencial en sus regiones, el alcalde de Arauca tomó las primeras medidas como el toque de queda que iniciará a partir de las 5 de la tarde e iría hasta las 5 de la mañana. Sí, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones del presidente. Hemos siempre tenido el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, máxima autoridad de salud aquí en el departamento. Cualquier decisión que toma la Administración Municipal o que hemos tomado ha sido con el beneplácito, el consentimiento y el apoyo de las autoridades en materia de salud. El día lunes, el próximo lunes, expediremos el decreto mediante el cual el toque de queda quedaría del 5 de la tarde a 5 de la mañana. Esto puede ser progresivo, depende del comportamiento de los comerciantes. Van a haber unas restricciones para que los comerciantes de Arauca atiendan a su público, a su clientela. A partir del lunes, ningún establecimiento de comercio se podrá abrir para todo el público. Se quiere evitar esas aglomeraciones. Si bien es cierto que los comerciantes están pasando por una crítica situación económica, también es importante decirles que como autoridades debemos garantizar la salud y la vida de todas las personas. Es por eso que con la Unidad Administrativa Especial de Salud se van a requerir algunos protocolos de bioseguridad, de biosalubridad, para que los comerciantes que decidan abrir sus establecimientos de comercio cumplan ciertas medidas. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que con la Unidad Administrativa Especial de Salud se realizarán las inspecciones para ver las medidas de bioseguridad de los comerciantes. La Unidad de Salud visitará esos negocios que tengan un protocolo, tapabocas, guantes, aislamiento que no pueden permitir el ingreso de muchas personas al establecimiento. La Unidad Administrativa Especial de Salud, la Policía Nacional estarán vigilando que se cumplan estas disposiciones. Pero que quede claro, el día lunes no va a haber la proliferación de personas en los establecimientos de comercio porque es lo que están pensando, Carlos. Que no, que llegó el lunes y vamos a abrir el comercio y todo el mundo en la calle. No, señor, se hierará el piquicédula. En la medida que los araucanos se sigan comportando bien, las felicitaciones, porque somos municipios con casos de COVID-19, eso nos da la facultad de adoptar cierta medida, pero garantizando la salud y la vida de todos los araucanos. La entrada al municipio de Arauca seguirá con las mismas medidas que ha decretado el Gobierno Nacional. Con las mismas restricciones adoptaremos otras medidas cuando nos lo autorice la Unidad de Salud, seguirán las mismas medidas. No podemos ser irresponsables, hacer cosas contrarias que nos diga el Gobierno Nacional. Si bien es cierto, tenemos como alcalde esa autonomía. También nos dice el presidente, podrán, los alcaldes podrán. Y ese podrán quiere decir que debemos garantizar la salud y la vida de los araucanos. La comunidad que tenga su pico y cédula deberá salir los días que son y utilizando todas las medidas de bioseguridad. Sí, señor, ya las que establece la Unidad de Salud. Por eso dije, Carlos, nosotros no inventamos cuestiones, asuntos, aspectos diferentes que establezca la Unidad de Salud. No puedo ser irresponsable. Yo como alcalde, efectivamente, puedo escribir un decreto y decir todo el mundo a la calle. Todo el mundo a la calle. Pero entonces estaría jugando con la salud y la vida de los araucanos y el trabajo tan responsable que hemos venido haciendo todas las autoridades desde el presidente hacia abajo. Entonces, trabajar en equipo y no tomar decisiones que afecten el trabajo de otras instituciones. Los comerciantes tendrán que tener un control para que sus clientes puedan ingresar a sus establecimientos a comprar los diferentes productos.